El aseguramiento a la zafra azucarera es punto prioritario en la agenda de la Dirección Política y de Gobierno en la provincia de Granma. La primera secretaria del Comité Provincial del Partido, Yudelquis Ortiz Barceló, y la gobernadora Yanexi Terry Gutiérrez, realizan recorridos sistemáticos por los territorios cañeros para evaluar las insuficiencias que se presentan en las bases agropecuarias donde se cultiva la caña, las irregularidades del corte manual o mecanizado y las quemas inoportunas que lastran el proceso. Las autoridades intercambiaron con los pelotones de corte que realizan las labores en la Unidad Básica de Producción Cooperativa La Maguana de la zona costera Granmense, de donde se traslada la materia prima para el central Enidio Díaz Machado del municipio de Campechuela. Allí evaluaron junto a los directivos de la empresa agroindustrial azucarera de Niquero las mejores prácticas para garantizar resultados a corto plazo. La industria que no muele desde el año 2021 y su colectivo garantiza mantenimiento y reparación de la maquinaria con elevado sentido y compromiso político dispuestos a asumir el proceso fabril bajo las más diversas circunstancias. Al llegar al central Enidio Díaz Machado del municipio de Campechuela constataron la puesta en marcha del proceso de molienda en horas de la tarde de ayer. Las autoridades reconocen el empeño de los azucareros frente a las actuales limitaciones económicas, donde logran atender al hombre y reparar de forma oportuna la añeja tecnología para entregarle al pueblo el azúcar correspondiente a la canasta familiar normada. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.